Atención. Este vídeo forma parte de un grupo de tres, no deis vuestra opinión hasta haberlo visto en su conjunto. Saludos gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el Ereje. Hace un tiempo oí esta pregunta. ¿Por qué los cristianos evangélicos apoyan a Israel y cuál es la razón de ese apoyo? Todo comienza con una idea llamada sionismo. El sionismo se basa en la idea de la creación de una nación de Israel fuerte, esta manera de pensar sostenía que los judíos eran primordialmente un grupo nacional como los polacos o los alemanes y no un grupo religioso como los musulmanes o los católicos y que como tal, tenía derecho a crear su propio estado en su territorio histórico. En 1903 el gobierno británico ofreció a los judíos 6.000 millas cuadradas deshabitadas en Uganda para que establecieran allí su nación, pero los sionistas rechazaron esta oferta e insistieron que Palestina era la tierra que les pertenecía. Antes de la primera guerra mundial, solo una minoría de judíos creían en las ideas sionistas, la mayoría rusos, dirigidos por judíos austríacos y alemanes. El sionismo era la única asociación mundial de judíos democráticamente organizada. Desarrolló una intensa propaganda a través de oradores y panfletos, creó diarios en diversos idiomas e infundió impetu al renacimiento judío en las letras y las artes. El desarrollo del hebreo moderno se llevó a cabo durante este periodo. El fracaso de la revolución rusa de 1905 y la represión que siguió provocó la migración de grandes cantidades de jóvenes judíos rusos a Palestina. En 1914, había cerca de 90.000 judíos en Palestina. 13.000 de ellos vivían en 43 asentamientos agrícolas, muchos de ellos financiados por el filántropo judío francés Baron Edmond de Rothschild. Con el estallido de la primera guerra mundial, el sionismo se extendió. El liderazgo lo asumieron ahora los judíos rusos que vivían en Inglaterra. Los sionistas Chayn Wisman y Naun Sokolou promovieron la declaración de Balfour, donde los británicos prometían apoyar a los judíos en la creación de un estado nacional judío en Palestina. Esta declaración fue incluida en el mandato británico de la Liga de las Naciones sobre Palestina en 1922. En los años siguientes, los sionistas construyeron varios asentamientos urbanos y rurales en Palestina, perfeccionando la organización autónoma y fortaleciendo la vida cultural y educación hebreas. En marzo de 1925, la población judía en Palestina se estimaba oficialmente en 108.000. Ocho años después ascendía de 238.000. La inmigración judía fue moderada hasta el ascenso del nazismo en Alemania. Palestina estaba bajo el mandato británico, muchos campesinos árabes fueron desarraigados de sus aldeas y despojados de sus tierras cuando estos les entregaron las tierras a los pobladores judíos. La población árabe temía que, eventualmente, Palestina se convirtiera en un estado judío y hacían todo lo posible para resistir a los sionistas y a la política británica que los apoyaba. Hubo varias revueltas árabes, especialmente en 1929 y 1936, que provocaron que los ingleses limitaran el apoyo a los sionistas, lo que causó una ola de atentados terroristas sionistas contra los árabes y los ingleses. La escalada del nazismo, la exterminación de judíos en Europa y el acoso que sufrieron en buena parte del mundo, provocó que un gran número de judíos buscaran refugio en Palestina y muchos otros, especialmente de los Estados Unidos, se unieran al sionismo. Como la tensión árabe-sionista crecía, los británicos decidieron dejar el asunto en manos de la ONU. Esta propuso, en noviembre de 1947, la división del territorio en dos naciones separadas, la árabe y la judía, así como la internacionalización de Jerusalén. En 1948, una vez creado el Estado de Israel, las organizaciones sionistas de todo el mundo se dedicaron a reunir fondos para apoyar a los israelíes y a los inmigrantes judíos que se establecían en Palestina. Y ahora es cuando el fundamentalismo cristiano protestante que ve en la formación del Estado de Israel el cumplimiento de las profecías bíblicas y por tanto ha de ser ayudado política, financiera y religiosamente. Y nace lo que se llama sionismo cristiano Los sionistas cristianos trabajan en estrecha colaboración con el gobierno de Israel, con organizaciones tanto religiosas judías como sionistas, y adquiere un poder aún mayor en las épocas en que el partido conservador del Likud controla el parlamento de Israel, los evangélicos se han convertido en un poderoso cabildo prosionista. Estos seguidores del fundamentalismo evangélico tienen la convicción de que esto mismo que está pasando en Palestina ya había sido predicho por los profetas bíblicos. Alegan haber descubierto en tales profecías incluso que la existencia de un Estado judío en Palestina es condición previa necesaria e indispensable para que puedan cumplirse otras profecías, tales como la batalla final entre los ejércitos del bien y del mal, el regreso de Cristo y la llegada del milenio. Durante la guerra fría la imaginación religiosa de los fundamentalistas americanos no dudó de que la batalla final tendría de un lado al ejército soviético y del otro el americano, para lo cual Estados Unidos debía constituirse en aliado incondicional de Israel. Esta mezcla de fundamentalismo religioso, patriotismo americano, fervor anticomunista y convicción de que la existencia del Estado de Israel es indispensable para que Dios pueda cumplir lo prometido en su palabra, se ha difundido naturalmente entre muchos evangélicos de todo el mundo, debido al importante papel de los americanos en la expansión de la fe evangélica. Los políticos israelíes al ver la oportunidad de fortalecer su apoyo en los Estados Unidos, empezaron a cultivar amistad con líderes evangélicos como Jerry Falwell, Pagone, Anita Brillanti y Pat Robertson, a los cuales apoyaban económicamente. El sionismo también ha apoyado la campaña de varios presidentes como Jimmy Carter y Ronald Reagan, de este modo los nacionalistas israelíes influencian muchas decisiones de la Casa Blanca. Muchos judíos hartos con que se asocie el judaísmo con la causa sionista han protestado contra esa forma de pensar por qué actuar de esa manera deshonra la persecución y el genocidio a la que fueron sometidos los judíos europeos al usar su memoria para justificar y perpetuar el racismo y colonialismo, además afirman que el sionismo es racista, demanda poder político, económico y legal para las personas y culturas judías de origen europeo por encima de los pueblos y las culturas autóctonas sean o no sean de origen semita.